La práctica del ciclismo se ha extendido en las diferentes regiones de Sonora. En los municipios de la entidad se pueden observar en las calles señales que indican que la cultura ciclista avanza. En Hermosillo, familias enteras participaron en la decimocuarta edición del Festivici, organizada por Coyotes Bike Team, que año con año fomenta la práctica por medio de un paseo que concluye con competencias en circuito. En un recorrido de alrededor de 16 kilómetros convivieron ciclistas, profesionales, clubes del ciclismo, amateurs, jóvenes y niños. En Abojoa se realizó el quinto ciclotour de Mayo MEBA 2018 que promueve destinos turísticos del sur de la entidad a través de la práctica del ciclismo de montaña. Además, en la frontera de San Luis Río Colorado durante 2017 se realizaron 44 paseos ciclistas por la salud convocados por grupos ciudadanos promotores de este deporte y por los tres órdenes de gobierno. En todos los casos, la intención es motivar a residentes a realizar ejercicio de una manera sencilla y dinámica, pues así se promueven estilos de vida saludables. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.